El estudio realizado por la Intendencia de Montevideo, del que da cuenta Búsqueda, señala que la capital tiene un 10% menos de taxis por habitante que otras ciudades de la región. Nosotros por lo general, lo que es viernes, lo que es sábado, lo que es un jueves, nos quedamos sin coche. Están faltando coches en la plaza. Para mí escasean. En horas pico escasean. Tomo siempre taxi y en horas pico escasean. En las horas pico, más bien. Porque en las demás horas, inclusive en noche, ya no hay nada de trabajo. En las horas de relevo, por ejemplo. Basándose en el estudio realizado por la comuna, el economista Gonzalo Márquez, del Departamento de Movilidad, considera que hay un déficit de oferta de taxis en Montevideo, según declaró al semanario. En Montevideo hay alrededor de 3.050 taxis en circulación. Eso equivale a 23 cada 10.000 personas. Indica Búsqueda que, según el estudio comparativo, en Rosario, Argentina hay 26 cada 10.000, en Porto Alegre, Brasil, 27 y en Córdoba, Argentina, 28. La evolución del valor de la chapa también influyó. En 2004 costaba 37.000 dólares y hoy en día 120.000. El valor del taxi está por encima de muchos activos, como campos y propiedades, según dijo el economista. La Intendencia realizó un llamado para adjudicar 25 chapas. El valor de base, fijado, era 85.000 dólares. Y las chapas adjudicaron a 115.000 consigna el semanario. Además, tiene otras 88 para entregar. En tanto, el presidente de la gremial única del taxi, Óscar Dourado, sostiene que no falta cantidad, sino que resta racionalizar el servicio y darle inteligencia, según declaró a la publicación.